¡Vamos! ¡Guau! ¿A qué ha pasado de todo? ¿A qué ha pasado de todo? ¡Es un minuto y yo! ¡Es un minuto y yo! ¡Es un minuto y malo que yo! ¡Guau! Bueno, categoría prefecto, el Cholo y Doylin, el Cholo y Doylin, vamos a ver. Me agarran subiendo, me agarran subiendo. Bueno, el club se tiró con todo, no le salió la jugada y le pasan como 10 por el lado. ¡Vamos a ver que no lo he visto! ¡El hombre que le compraba un carro! ¡El Cholo le compraba un carro al hombre! ¡Guau! ¡El Cholo le compraba un carro y viene la punta al solo 3, diabladrón! ¡En medio y en medio de segundo, el vente de la hasta mecánica, Davey! ¡Pero, daca! ¡Manita, pero! ¿Y qué es lo que tú te crees? ¡Vamos a hablar! Davey, vivimos que da el segundo, ¿no es? ¡En medio de segundo, por todo, y tú te está disculpeado ya! ¡El Cholo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué chistito fue este! ¡Maestro, le compraba un carro, maestro! ¡Moligado! ¡Tiene cálcaduras, moligados! ¡Vuelve! ¡Será el Clon! ¡Será el Cholo! ¡Yo no sé! ¡Sí! ¡No es volando, esta categoría no hombre! ¡De Isaje Nacionales! Vienen allá a nombre de MS Race y Maduro de la J.C.A. Vienen allá a nombre de MS Race y Maduro de la J.C.A. Vienen el botín, viene el clave, el motor de Chiquillo Moni. Y Chiquillo, Ricardo Cañón. Por qué me quedé aquí, no sé. En segundo, viene el hombre que está de fiesta, de cumpleaños. El 5, el caballero. Seguido de Milachuela. 3, 4, 1, 2, 3, 4. A ver, el suyo. Vienen el robo, el solo 3. Vamos a esperar a que pase la carrera. No hay problema, porque esto está brincando. Y Miguel Niñez. Vienen, el clave en 4 horas. Vienen, el clave en 4 horas. La chola de la llave, pasa el clave que me debe su carrera. A la tercera posición. A la tercera posición. Ven, canes, que está en Jiménez. Ay, mi madre. Vienen, no creen nadie. Va el clave, va el clave. ¡Vamos a ver! Lo so, como eres. Le dará tiempo de llegarle al cholo. Le dará tiempo de llegarle al dorki. Vamos a ver. Falta mucho. Falta mucho. y aquí todo puede pasar señores gente comiéndose la suya gente comiéndose la suya nunca está de bugato senal y el que se moja de noche no se seca bueno, bueno, bueno ha remontado el chico parece que engañó la turbina ¡ay! ¡comio! ¡pácil! ¡oh! ¡bueno! ¡bueno! ¡ay! ¡ay! ¡cállate! ¡ay! ¡bueno! ¡ay mi madre! yo le dije que hasta que esta vaina no pase no fue cantada de victoria ¡seguida la vaina! ¡seguida la vaina! ¡seguida la vaina! ¡vamos a ver! ¡a ciclón a la primera! ¡no llega la segunda! ¡seguida la vaina! ¡seguida la vaina! ¡bueno! ¡Esto le va a dar la muerte con la lexua! ¡Preguntando! ¿Entendiendo? Bueno, ¿qué ha pasado de todo? ¿Qué ha pasado de todo? Ustedes quedaron, pero yo quedé... ¡Ah, yo quedé yo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pasa Daly! ¡Encarga Daly! ¡La chola! ¡Bueno! ¡Y boteca! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ay! Creo que de los primeros no se han sido los mejores, yo creo. ¿Esto es suave? ¡No sé si no se muera en esta vuelta! ¡Pero no lo peor! ¡No 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 lo peor! ¡Sí, el hoyo con la mecánica de David! ¡La chola con la mecánica de Helson! ¡Eh! ¡La mamba! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo peor! ¡No lo peor! ¡Sí! ¡Calife, loco viejo! ¡Sí! ¡Cirribe! ¡La cuarta! se quedan los puntos iguales fracasó el cholo, fracasó el club el dueño del evento y pinchado, le dará tiempo a la chola vamos a ver si le dará tiempo a la chola aquí viene el cholo fracasado vamos a ver si le dará tiempo a la chola bueno ahí tiene el clon, parece que fue la cadena se murió se murió el diablo cierra los ojos que me vengo esto se ha salido de control uno se ríe pero es verdad yo se que fue la cadena hay cholo, hay cholo, no se que pasó ese es un verdadero hombre ustedes ya pasó caramba, todito no querían jugar la bandera el grande que este monton es guastón en la mina carlito que pasó no te preocupo ahora bueno el dueño del evento se va a quedar con todo que hagan el uno para uno que han apichado hay problema rica, rica, rica